¡Hola! ¿Qué estamos haciendo? ¿Están cocinando? Estamos haciendo café con esa arena y con esto estamos quitando todas las rocas y la basura No hay rocas mayna ¿Verdad que no leco? Se siente bien bonito Se hay que ser feliz ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde pasa arena? 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 vamos a echarle ¿Vale? 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 ¿Lo vamos a echarle? ¿Vale? ¿Vamos a echarle esta arena? Miren, a esto. Demonstration, dale, llena. Tengo que pegar las manos ya bien sucias. Mira. ¿Todo así se vino? Luego nomás la pegamos así. Lo hacemos así. Así es como sale la arena bien limpiesita. Y lo único que queda adentro es rocas. No hay nada de arena. Es pura roca y pura tierra. Sucia. Ya lo tiramos. Tiene aquí a unos lados. A ver. Les irá. Ya. Yo creo que con esto está bien. Lo volverámos a volar. Sí, para hacerlo así, ¿no? Lo vamos a volver a volar. Vamos a repetir el proceso otra vez. Vamos a... A seguir poniendo la arena dentro de esta casita. Hasta que sea bien limpiesita. La arena está bien limpiesita como la arena de la playa. Ahí está. Tenemos aquí. La arena está bien limpiesita. Y... No. Es muy limpiesita. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy a meter. Aquí seguimos. Ah, poniendo esto. Es que no. Yo, yo, yo me fui a distraer. Ah. Flexo. Puede ser. Oh. Bueno, y más al rato nos vemos haciéndola ya, haciendo, preparando todo. ¿Qué es eso? ¿Suscríbete? ¡No se lo hagan la pananá! ¡Oh, yo fui a la pananá! ¡Ah, desde los azones! ¡Dá, lá, lá, lá! ¡Suscríbete al canal!